La Plaza de la Alcazaba de Jerez de los Caballeros ha sido escenario este domingo de una multitudinaria y reivindicativa celebración en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el marco de los actos programados por el Ayuntamiento en colaboración con distintas entidades y asociaciones con motivo de este día. Unas 600 personas de todas las edades se dieron cita en este bello espacio para participar en la segunda carrera de la mujer, una de las actividades destacadas dentro de dicha programación e incluida en el marco del programa Pasión por el Deporte de la Diputación de Badajoz. Los más pequeñitos fueron los primeros y tras ellos se sucedieron barrias carreras no competitivas en el circuito habilitado en el mencionado recinto para sumarse después, todos juntos, a la caminata final. En ella todos los participantes mostraron una tarjeta roja con el lema No quiero correr con miedo para defender la libertad de las mujeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, en un ambiente festivo, tuvo lugar la celebración de una gym party que bajo el lema por la igualdad, en forma, invitó a los presentes a moverse al ritmo de la música y bajo las indicaciones marcadas por los monitores de la Escuela Municipal de Deportes. El mismo enclave acogió también la exposición Mujeres Ilustres Extremeñas y un punto violeta de la Diputación de Badajoz. El mismo enclave acogió también la exposición Mujeres Extremeñas y un punto violeta Mujeres Extremeñas y un punto violeta El alcalde, la primera teniente de alcalde y algunos de los representantes de las asociaciones implicadas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer dieron lectura a distintos mensajes y reflexiones en defensa de la igualdad. Estimadas vecinas, vecinos y demás personas que nos visitáis y nos acompañáis en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En primer lugar, quiero daros las gracias en nombre del equipo de gobierno por estar presente y dar vuestro apoyo a esta cita tan importante. Un 8 de marzo más, salimos a la calle para recordarle al mundo que sois libres iguales. Así lo hacemos también cada 25 de noviembre y así debemos hacerlo todo el resto del día del año. El pasado viernes, todos los grupos políticos de nuestro ayuntamiento aprobamos una declaración institucional en la que reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de tratos y de oportunidades y con el mandato constitucional que persigue una igualdad real y efectiva. Ahora nos toca hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguirlo, al menos a nivel local. En el Día Internacional de la Mujer debemos condenar con toda nuestra fuerza la insoportable acla de la violencia machista, que nos golpea diario con algunas de sus múltiples manifestaciones. Me refiero principalmente a los actos más violentos y lamentables, pero también a otras acciones machistas que se producen con frecuencia en nuestro entorno más cercano y que muchas veces pasan desapercibidas. Nadie tiene derecho a limitar la libertad de una mujer, ni a tratarla sin respetar su dignidad. Este 8 de marzo es un buen momento para celebrar la valentía y el ejemplo de las mujeres de Jerez de los Caballeros y de las Pedanías, que han tenido o tienen un papel importante en nuestra historia. Me acuerdo de las alcaldesas que me han precedido. Todas las concejadas de nuestro ayuntamiento y de las delegadas de las Pedanías, de las empresarias y emprendedoras, de las mujeres universitarias y profesionales, de las maestras y profesoras, de las periodistas y de las mujeres que lideran nuestras asociaciones, de las trabajadoras del campo y del ámbito industrial. Y antes de parar esta enumeración, que no tendría fin, quiero destacar a las mujeres que se dedican a los cuidados. Son un pilar fundamental para muchas otras personas y merecen que su labor sea reconocida. Respetada, valorada y remunerada como un trabajo vital en nuestra sociedad. Según reconoce la ONU, el mundo ha logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha avanzado en la igualdad de género. Por eso, en días como hoy, es importante insistir en que conseguir una sociedad feminista es tarea de todos y de todas. Porque, no lo olvidemos, el feminismo es simplemente la defensa de la igualdad en todos los ámbitos de la vida. Así, que no sumarse al movimiento feminista supone posicionarse en contra de la justicia social y del progreso. Cada paso que habéis dado en las actividades de hoy debe ser un paso más hacia la igualdad. Seguís avanzando en este camino para defender vuestros derechos y los de futuras generaciones. Nada más por mi parte. Me toca seguir escuchando y acompañando a las mujeres en esta jornada festiva y de reivindicación. Y como suelo decir, seguir peleando hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias. 8 de marzo de 2020. Día Internacional de la Mujer. Manifiesto de las mujeres con discapacidad con nuestra salud. Un año más tenemos que decir que los derechos de las mujeres no se cumplen. Y esto pasa en especial con los derechos de las mujeres con discapacidad. Hay muchas leyes y documentos importantes que dicen que las mujeres con discapacidad tenemos derecho a la salud. Este derecho incluye poder tener salud sexual. Por ejemplo, decir con quién tener relaciones sexuales y saber cómo cuidarme. Tener salud reproductiva. Por ejemplo, poder ser madre si queremos y tener el apoyo necesario para hacerlo. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué nos preocupa? La mujer y la niña con discapacidad tienen muchos problemas para hacerle a la salud. Muchas actuaciones de salud solo incluyen a mujeres y a niñas con discapacidad. Y no a mujeres y a niñas con discapacidad. A medida nos tratan con medicamentos. Y si nos operan sin necesidad. No nos informan. No nos piden permiso. Nos preocupa mucho la situación de que las mujeres y a niñas con discapacidad. Ellas sufren más riesgos como un peor trato en la salud. El rechazo, la pobreza, la violencia y el abandono. Todo esto pasa porque hay muchas ideas equivocadas. Por ejemplo, gente que piensa que no tenemos sexo o que no tenemos derecho a ser madre. ¿Qué pedimos? Mejorar el acceso a los servicios de salud de las niñas y las mujeres con discapacidad. En especial, salud sexual y reproductiva. Y servicios para mejorar que han sufrido violencia. Prohibir por ley de civilización forzosa de las mujeres con discapacidad. Hacer un plan para mejorar la salud de las mujeres con discapacidad en España. En este plan hay que incluir las discapacidades menos conocidas. Acabar con las partes en las que se obliga a mandar a muchas mujeres con discapacidad a muchas mujeres con discapacidad a dar a luz. Sus hijos e iras con cesárea. Que las mujeres y las niñas con discapacidad de psicosocial sean atendidas de forma adecuada. Formar a la persona de salud sobre la discapacidad. Todos somos mujeres. Soy personal, pero ante todo soy mujer. Necesito ser escuchada. Tengo derecho a mantener relaciones afectivas y sexuales. Quiero recibir educación sexual. Aplausos. Exigo intimidad y respeto. Siento amor, mucho amor y quiero compartirlo con la persona que yo elijo. Reivindico y grito no es no. Por cada niña y mujer que salga de casa, vuelva sana y salva. Aplausos. 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 Yo lo único que quería decir es que estamos hoy aquí muchas mujeres para participar en un cambio de la sociedad que es necesario para que todas las mujeres podamos tener libertad y la seguridad de llegar a casa sana y salva y podamos decir libremente lo que queremos hacer con nuestra vida. Aplausos. 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 Las mujeres estamos más sensibilizadas. No es gratuito que muchas activistas medioambientales sean mujeres. Defienden la tierra porque saben que es imprescindible cuidarla, respetarla y mantenerla, porque es la que nos da la vida. Cada vez más mujeres son protagonistas de las migraciones contemporáneas. No solo las guerras hacen que los pueblos abandonen sus hogares, sino que las crisis climáticas también hacen que se produzcan estas migraciones. La feminización de los flujos migratorios no es sino un reflejo de la feminización de la pobreza. El feminismo lucha contra la crisis climática, las desigualdades, la exclusión, la brecha de género y la brecha entre la población rica y la pobre. Quiero agradecer la participación que hoy ha habido en Heredos Caballeros. Decíamos al principio, esto se nos ha ido de las manos. De eso se trataba, de que todos Heredos Caballeros se volcaran en un tema tan importante como es la igualdad. ¿Hay que seguir celebrando este día? Seguramente sí, porque ha habido un camino muy largo que hemos recorrido entre todas, pero también con la colaboración de los hombres. Yo voy a poner también el acento en ello. Muchas que hoy estamos aquí, hemos conseguido algunas cosas en la vida, porque nuestros padres entendieron un día que nos tenían que dejar volar y eran hombres. Estamos aquí también porque nuestros compañeros, nuestros maridos, nos ven como algo más que sus mujeres. Nos ven como mujeres con capacidad de decidir y que sabemos lo que queremos hacer. Y no solamente nos lo permiten, que era lo que se podía entender antes, sino que además nos acompañan. Así que también le quiero hacer un reconocimiento a ellos. Estamos aquí también con el compromiso de educar a nuestros hijos. Fundamental la educación. Hoy aquí hemos caminado, unos han corrido, otros hemos caminado, juntos en la lucha por la igualdad. Tiene que ser una bandera que llevemos hombres y mujeres, sin distinciones ideológicas, sin partidos políticos. Esto es una cosa de todos y yo tengo que agradecer, y además me emociona, que todo el pueblo de Jereo y Salud Unidos por una justa causa. Hoy es un día para reivindicar. Nos quedan 364 días para actuar. Muchas gracias y de verdad, gracias por compartir. Hombres y mujeres en la lucha por la igualdad. En la recta final de la jornada se llevó a cabo un reconocimiento a los participantes en la carrera y a los colectivos, asociaciones y entidades colaboradores en el desarrollo de las actividades programadas. ¡Aplausos! La secundaria Ramón Carante. ¡Alguien! ¡Aplausos! 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 ¡La secundaria Ramón Carante! ¡Aplausos! 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 La mañana culminó con la degustación de una paella en un ambiente de convivencia. Por la tarde el Cineteatro Balboa acogió la puesta en escena de la obra Mi última noche con Sara y este lunes 9 de marzo Radio Jerez de los Caballeros emitirá también un programa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer.